Somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad, por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la pedagogía. Compañeros por la patria, tenemos que conquistar la gloria de ser maestros para salir a enseñar por los campos y ciudades hasta que veamos brotar. Entre luces de fe y ciencia, una nueva sociedad. Somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad, por los caminos de justicia y libertad. Somos los cantores, los cantores de la paz, somos los cantores de la pedagogía. Con los libros por escudo, por armas buena voluntad, cruzaremos horizontes, la misión es educar. Porque el odio es ignorancia y el saber es libertad. Multiplicando las aulas, tendremos progreso en paz. Somos las voces de la universidad, sembramos flores donde haya adversidad. Por los caminos de justicia y libertad, somos los cantores, los cantores de la paz. Somos los cantores de la pedagógica.